Luderías, luderías, para la mancón la vista mía ¡Fu! Luderías, luderías Estas perros del tiempo Se ven todos los amantes Siempre me defiendo Luderías, luderías Quiera evitar una cosa decía Luderías, luderías Quiero pasarme en la dicha de vías ¡Fu! Luderías, luderías Con la mano de la bandera ¡Fu! Luderías, luderías ¡Fu! Luderías, luderías Esa raga para no quitarme, eso lo veía Lujería, lujería, hacerme la iglesia que quería Lujería, lujería, pero conmigo eso no camina Quise la verdad, quiso hacerme daño Si no quiere hacer por los cinco años Y todo el fin de la yo, yo Lujería, lujería, que va a acabar con la vida mía Lujería, lujería, que va a acabar con la vida mía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!